Con la música tropical, por supuesto, aquí en el Camila, creo, si te pueden equivocarme. Un nuevo grupo que nace aquí en el Camila, y Nelson le va a dar las pataditas de la suerte en esta muerte, por lo menos. Él es Orlando Martínez. Y el ingeniero que me pone el ojo, ¿qué vamos a hacer? Ahí está. La excelencia tropical de nuestro gran amigo Orlando Martínez, que recibe las pataditas de la suerte de parte de Nelson Garcela. Y el aplauso de todos ustedes, que se escuche bonito. Le deseamos mucha suerte, Orlando Martínez, sus tres muchachos. Contamos a la de las tres, y Nelson le da la patadita de la suerte. A la una, a las dos, y a las tres. A la una, a las tres. Cuidado, no tan fuerte ese, ¿eh? Porque no lo es el asimar. Es el más chancancos de la ocupación. El popular Bolillo. El aplauso bonito. El aplauso. Orlando Martínez. Y la excelencia tropical. Muchas felicidades, Orlando. Que este proyecto dure muchos años. Y sea un gran éxito. Aquí en Gatamira, en la República Mexicana. Muchas gracias, por supuesto. A mi gran amigo Orlando. Y la excelencia tropical. A mi gran amigo Bolillo, Santiago. Por supuesto. A toda la gente de aquí, a Gatamira, en el nuevo concerto. En el primer disco, ¿eh? Ah, su primer disco. En el primer disco. De muchos, muchos, muchos discos. Que Dios nos diga, que Dios nos diga el proyecto. Muchas gracias. Gracias a todos.